¡Mentiroso! ¡Corazón mentiroso! ¡Mentiroso! ¿Qué dijo ella? No me la sé toda la letra, ¿no la sabés? No, cántemela aquí. No, como hablábamos de la reina de las princesas, y la princesita canta. ¡Mentiroso! ¡Ah, la princesita! ¿Viste esa novela que armaron? Ella dejó al marido, que era también de La Bailanda, se fue con el cunagüero, y parece que el cunagüero dejó a la chiquita de Maradona. Sí, parece que sí, a Janina. Es como una novela. Qué impresionante. Y bueno, pasan esas cosas, Saúl. Él se fue ahora, hace un ratito se fue. ¿Ah, sí? Dieguito se fue. ¿Ah, se fue Diego? Claro. ¿A Dubai? Se fue a Dubai, se fue con la que vino en el avión. Ah. A la que vino en el avión la dejó en una estación de servicio. Estuvo con la otra la madre del nene, estuvo, fue a ver al padre, a toda la familia, y ahora antes de irse la buscó a la otra y se subió de nuevo al avión. ¿Pero a quién dejó en la estación de servicio? A la que es novia nueva, última. ¡Ah! Él estaba en Dubai. ¿Con ella? Con esta. ¿Y cuando fue a conocer el bebé? No, cuando llegó acá, de seis a se fue a una estación de servicio. Ajá. Ajá. La dejó ahí y fue a ver al nene. Ajá. Ajá. Y ahí se fue a dormir a lo de los padres. ¿Y la chica que hizo en la estación de servicio? Debe haber estado en la estación de servicio. ¡Ah! A no ser que yo haya entendido. ¡No! Entendido todo mal, te digo la verdad. No, pero no podía haber tenido y dejarla en la casa de los padres. A ella la tenés que traer, que canta, viste. ¡Eh! Entira, porque está enojada con... Cuando canta se enoja, viste. ¡Ah! No canta de amor, canta todo de pelea con los novios. ¡Ah! Tipo Pimpinela. Claro, pero sola. Pero sola. Sola. No, 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 no la escuché nunca. No, tiene linda voz. A mí me gusta mucho como canta, sí. Mentiro. Ahora me lo vas a poner. ¡Mentiro! ¡No! Lo deben tener. ¡Ja, ja, ja, ja! Me lo tienen. A ver. ¿Cómo es? Mentiroso. Corazón mentiroso. ¡Eso! Te vas a arrepentir cuando esté con otro. ¡Ah! Y te lleva a la cadera. ¡Lleva! ¡Lleva!